Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Uy, que buen sonido A ver, a ver, a ver Bien Calidad de sonido Buena Ay, ay ¿Qué es esto? Oh Hala Aguanta Aguanta Está ¿Estoy muerto? ¿Por qué esas cadenas tan grandes? Vale Vale, voy por acá ¿Esto se puede abrir? No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué era No importa Está todo con chino Aguanta ¿Por qué se ha colgado eso? Bueno ¿Se apagó la luz? Pesa mucho ¿Estoy en un barco? ¿O dónde? Bueno Aguanta Aguanta tú ¿Qué? Hala Esto parece dark Bueno Sí, ¿no? El impermeable amarillo Mickey Miquel Sospechoso Sospechoso Bueno Bueno Mejor lo cierro Porque no se vaya a salir de Hay una mano ahí Hay una mano ahí A ver Aguanta Aguanta Por abajo Por arriba Por abajo Por arriba Oh Oh, ahí está Lo puedo poner acá, ¿no? ¿Qué hora ha quedado? ¿Qué hora ha quedado? ¿Me vas a seguir siempre? Bueno Bueno, vamos a ir para allá ¿Dónde voy? ¿Me está siguiendo? No creo Bueno ¿Crees que hay algo? No ¿Vamos a ir arriba? Uy Bueno A ver, vamos a ver Hasta ahora Hasta ahora está bien raro Hasta ahora está bien raro Y ahora Ya está, vamos a entrar ¿Qué es esto? ¡Ay, caramba! ¡Ay, señor! ¡No me quiero morir! ¡Ah, aguanta! ¡Ay! ¡No! ¿Será por acá? ¡Ay! ¡Ala! ¡Pero qué miedo! ¡Ay, me quiero caer! ¡Me quiero caer! ¡Ya está! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está esa cosa que se estaba corriendo? Bueno, que se va yo, que se va yo ¡Ay, ya hay luz! ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué? ¿Me mató? ¿Cómo? ¡Ala, qué injusto! ¡Ah, ahí está! ¡Eso es! ¿Ahora se puede abrir? ¡Ahí está! ¿A dónde se fue? ¡Ay, cómo suena! ¡No! ¡Ah! ¡La mierda! ¿Qué es eso? ¡Ah! Oye, aquí ya no había llegado No aguanto A ver, ¿cómo se hace? ¡Oh! ¿Esta se puede jalar? A ver ¡Ah! ¡Para que no me electrocute! ¡A ver! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Ahora tengo que hacer un contrapeso! ¡Para que esto caiga! Ya tengo Ya tengo Ya tengo Entonces, si agarro algo como Ahí está Hay algo que Agarre con trapézalos, ¿no? Ahí No puedo Se llega rato Ahí está Yo creo que sí A ver, trencito, más te vale que peces Ahí está Ahí está ¿Pero para qué voy a hacer esto? ¿Qué necesito hacer? ¿Para qué voy a entrar acá? Oh, hay algo en el techo Ah, ya entendí Jeje Aguanta No entiendo A ver una vez más Ya debo correr Oh, hasta llegar hasta acá Nada más Pala No era tan difícil Pero, ¿dónde está? O sea, ¿esto es un barco? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Ay, caray Es como que me duele Oh Mata a los niños Ay No, 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 no Uy, me escapé Bien Ahora ya sé lo que pasa Pinche ojo ¿Qué hay acá? Ok, ok, ok Y por acá es la salida Que hay a la derecha Habrá algo especial ¿Cuál es la salida? ¿A la izquierda o a la derecha? Ya me dejo pensando Bueno, voy a la izquierda Y después a la derecha ¿Qué hay acá? Pero no entiendo ¿Qué es esto? Oh Oh Creo que esas cosas Las tengo que romper Bueno, pues ya lo rompí ¿Puedo subir en esas cosas? ¿Puedo subir en esas cosas? Mejor no me arriesgo ¿Puedo subir? ¡Puedo subir en esas cosas! 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 ¿Qué era esa cosa? ¿Y por qué estaban los niños durmiendo? No lo sé Una rata, ¿no? ¿Qué le pasa? Hola, ¿qué le pasa a mi personaje? Como que le da hambre Se están muriendo ¿Y esa señora? Señora, ayúdeme Me muero señora ¿Cómo en medio? Come, come pan No será pan en medio de nada, ¿no? ¿Será la mamá? Otra vez Hay como para que alguien se cuelgue o se suicida Bueno Por acá, ¿no? Sí Bueno, estamos a esperar a que se balance La paciencia Lo que menos tengo No Sube ¿Qué hora es? ¿Subir? Sí Ya me imaginaba Ya Uff ¿Hasta dónde vas a subir? ¿Y ahora? ¿Será esto? ¿Para qué? Ah, se hace para acá Se va Se va ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Señor! ¡Ah! ¡Bah! ¡Bah! ¡Ay, está! ¡Uf! ¡Ay, está! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Uff! ¿Y ahora qué? Oh, tengo que apagar eso No se... ¿No se abre? Si se... ¡Abre! Si se abre... Si se abre... Si se abre... ... ... Si... ... ... ... ... ... ¡Ay! Voy a destructurar ¿Y ahora qué es esto? ¿Tengo que empujar esto? ¿Para qué? A ver... ¿Y qué voy a hacer con esto? A ver, déjame ver ¡Eh! ¡Bala! ¡Tiro! ¿Pero por acá ya había venido? ¡Uy! ¡Está cayendo de nuevo! ¡Ay, señor! Pero si ya había venido por acá ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí está apagado esto, pues, ¿no? Eso estaba electrocutado ¿Puedo subirlo acá? No puedo No puedo Bueno... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ya entendí! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Ey, amiguitos! Loca B Loca B Eso es Eso es